Bueno, buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Beatriz y hoy estoy aquí para presentarles brevemente, por cuestiones de tiempo, mi trabajo fin de grado. Bueno, Pedro antes los comentó un poco por encima, pero mi trabajo trata el uso de las técnicas de gamificación como estrategia para mejorar el aprendizaje. En este caso lo enfoqué a mi grado, que es el de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos y la finalidad es que los estudiantes pues aumenten su compromiso y su motivación con la titulación. Empiezo comentando un poco por encima los talleres en los que he participado como ponente este curso 2021 y 2022, gracias a que hice las prácticas también en el taller de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, que fue las cocinas, como comentó Pedro antes. Y bueno, el primero fue el taller de iniciación al modelado de impresión 3D, que la idea partió del makerspace de la Biblioteca de Ingeniería y el objetivo de este taller era dar a conocer de forma básica el modelado y la impresión 3D a través de las distintas herramientas que la universidad pone a disposición de los estudiantes, potenciando así el trabajo colaborativo y en equipo. Este taller se dividió en cuatro sesiones. La sesión 1 fue el modelado 3D, la sesión 2 el escaneado 3D, la sesión 3D impresión 3D y la sesión 4 otros tipos de impresión 3D. Esta última sesión es en la que pude participar como ponente junto con otros de mis compañeros que están aquí, como Mariana y Paula y el resto pues que no están aquí. Al final del taller se le repartió a cada estudiante que participó un llavero con el logo de las cocinas, puesto que la sesión se impartió en allí, en la que participé, y el nombre de cada estudiante. Este es un objetivo. El segundo taller, bueno, a través del anterior y de otros en los que, no sé si se va a exponer, pero del TPG de otra compañera, de Adela, pues se llevaron a cabo, me surgió la idea de crear este, que era el taller de diseño e imprime un soporte para el cubo de Rubik en 3D. El objetivo, como bien dice en el título, era diseñar e imprimir un soporte para el cubo de Rubik, igual que antes, haciendo uso de las distintas herramientas que la universidad pone a nuestra disposición, potenciando en este caso la creatividad y la imaginación. Aquí también hubieron cuatro sesiones, pero la sesión 1 y la sesión 3 fueron la misma, puesto que había dos grupos y era el modelado 3D, y la sesión 2 y la sesión 4 también eran las mismas, por los dos grupos, y era la impresión 3D. Vale, en este caso al final del taller se hizo como un concurso con todos los soportes que se diseñaron y como premio para meter una de las técnicas de gamificación, pues se regaló un cubo de Rubik a la persona que diseñó este soporte, que en este caso está aquí, es Paula, y además se le dio la oportunidad de imprimir en el Makerspace su soporte en el color que quisiera. Y por último, al igual que antes, se dio un detalle y en este caso fue un marca página impreso en la impresora Poli. Quiero decir que estos dos talleres sí se pudieron llevar a cabo, quedando de manifiesto, pues que a través de ellos los alumnos consiguen una mayor implicación y una mayor motivación, a la vez que aprenden nuevos conocimientos. En este caso, sobre la impresión 3D por hilo, sobre la impresión 3D por resina y sobre la cortadora láser. Bueno, se me pasó eso. Termino con el desarrollo del Skate Room que los anteriores talleres me llevaron a esta solución. El objetivo de este taller es favorecer el aprendizaje de los contenidos propios, como comenté antes, del grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos. y la idea es un poco que los estudiantes participen en equipo para que se puedan ayudar los unos a los otros. El objetivo de este Skate Room es favorecer el aprendizaje y los contenidos de la titulación. Y se ha decidido diseñar un Skate Room que cuente con varias partes. La primera parte es una introducción en la que se hablará un poco sobre qué es un Skate Room y cómo se suele hacer, sobre todo para aquellos estudiantes que nunca hayan participado en uno. Y se han pensado hacer tres escenarios. El escenario 1, en el que se plantean una serie de preguntas relacionadas con la universidad y el sentido de pertenencia, que si no me equivoco ahora se va a poner el trabajo de la compañera que comenté antes, que es de Adela, puesto que esto es una necesidad que se encontró en su trabajo, ya que el mío es una continuación del de él. Y bueno, una vez acertadas estas como mini preguntas, los estudiantes podrán pasar al siguiente escenario, que es el escenario 2. Dentro de este escenario habrá muchas preguntas relacionadas con los contenidos de las asignaturas que se imparten en el grado y se intenta un poco mezclar tanto la teoría como la práctica, sobre todo para que sea más ameno y dinámico. Y después de conseguir dar solución a todas las preguntas y a todos los problemas, los estudiantes podrán pasar al último escenario, que es el escenario 3. A partir de aquí se proponen una serie de actividades, experiencias o talleres como las que han nombrado mis compañeros y como las que he nombrado anteriormente, puesto que están relacionadas con el poner en práctica lo que nosotros vemos en las aulas, ya que los estudiantes tendrían que hacer uso de las diferentes máquinas con las que cuenta la universidad, que son las que nombré antes y están en los espacios del makerspace y de las cocinas. Y bueno, a diferencia de los dos talleres anteriores, este es Keyroom, por cuestiones del calendario académico, no me dio tiempo a ponerlo en práctica, pero se pretende un poco introducir en los siguientes cursos para ver si funciona. Y además, si resulta eficaz y se demuestra, está pensado para que se pueda adaptar a otras titulaciones de la escuela, incluso de fuera, no tiene por qué ser de esta, y a otros ámbitos educativos como pueden ser la educación primaria, la educación secundaria y el bachillerato. Y bueno, hasta aquí es mi presentación, pero quería aprovechar una duda que hizo antes Sonia, ¿querés? Yo tengo los dos puntos de vista como estudiante, que el año pasado también participé en la experiencia que hicieron los chicos antes, y el deponente de los talleres. Me doy cuenta que si los talleres van como, o las experiencias, enfocadas a una asignatura y se hace dentro del horario, la participación es mucho mayor. De hecho, el año pasado también creo que participamos el 100% de los alumnos en la experiencia de las cocinas. Y de los talleres es cierto que participó gente, pero al ser o en horario de mañana o en horario de tarde, en esta escuela, por ejemplo, que las asignaturas de primero y tercero son por la mañana y las de segundo y de cuarto por la tarde, si vas un poco con retraso y te quedas con alguna, no sueles tener como la libertad de poder asistir a este tipo de talleres. Entonces, el Escape Room lo quise enfocar para que se pudiese hacer dentro de las propias asignaturas de la titulación, por lo que comentaban antes los compañeros. Y nada, muchas gracias por la atención y por su tiempo. Si tienen cualquier duda o cualquier pregunta, me pueden preguntar. Para poder implementar el Escape Room en horario de asignatura, imagino que necesitas sesiones largas o más horas. Sí, o sea, yo aquí no he explicado mucho porque tenía un tiempo determinado y no me quería extender demasiado, pero los Escape Room suelen tener un tiempo y el objetivo es que tú consigas acabarlo normalmente en una hora, pero eso cada vez se hace menos y como yo lo estoy adaptando al ámbito educativo, puedes ir por partes. Entonces, la idea es que tú vayas haciendo cada parte en distintas asignaturas, no centrarme solo en una, pero es abierto y todavía no está definido totalmente. Entonces, si alguien tiene alguna duda más, pues listo. Muchas gracias, Bea. Gracias. 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 Gracias.